Nos encontramos en el club del BBVA otra vez, y es que hoy hemos venido acá, a este club campestre, por invitación de la IANA, para hacer actividades en familia, para jugar y otras cosas más que van a ver en este video. Está sonando el tren, porque hay un tren que pasa justo cerca a este club. El taller importante es que por nuestra casa, por ejemplo, está todo nublado y hace frío, pero acá el sol es intenso. Entonces, sí, podemos meternos a la piscina, porque tienen piscina, cancha de fútbol, cancha de volei. Amor, ¿qué más tienen? Hay verdes. Ah, y tienen bastantes áreas verdes. Zona para hacer parrilla. Zona para hacer parrilla. Acampar. Zona para acampar. Dos piscinas, uno para niños, uno para adultos, baños independientes para la piscina, hay juegos también de mesa. Y ahora nos vamos a dejar nuestras cosas, porque estoy cargada de cosas, y ya, empezamos a jugar. Yani, ¿qué vamos a almorzar? Hoy día tenemos un riego, un pollo, al horno y milán, y la fruta pastita. ¿Yo qué voy a comer? Un riego. ¿Qué me dijo puré? Yo no dije nada. El tobillo dice, me canceto, me canceto. Me canceto. Claro, tiene gracia. ¿Es medio comedia? No encontré. ¿Qué es medio? Yo vení con medio de Hina Kola. Puta madre, eso es peo, carajo. Voy a ponerte pito, amor, ya. tiene que ser una lisura no puede haber el día que no digas una lisura amor, por favor y voy a tener que poner pito en los videos no me voy a comentar la única manera que te digas lisuras es que me des comida yo quiero comentar solamente si ya me voy ya por cierto, hemos comprado los almuerzos que nos costaron 17 soles porque así están aquí en este restaurante nada más que decir eso ya vamos a ver a cuántos grados estamos oye, estamos a 16 grados y se fue el sol otra vez tiene que insultar otra vez tiene que insultar mira, se fue el sol ¿para qué? para que te den tu sorpresa para ti un choripán ay, gracias, muy amable sorpresa sorpresa, tenemos sorpresa sorpresa y dos hamburguesas va a estar a las 11 voy a agarrarlo ya para que no se pierda hasta luego, gracias gracias nos acaban de dar unos tickets para comer hamburguesa choripán y su sorpresa de mi sobrino su sorpresa ya comenzó el partido vamos, sale, tú puedes, sale no, gran si voy, voy, voy ay no ya dale, para ganar ya dale uy, no se fue ya como expertos, amor si te pierde para la salida de hoy no vuelan nervioso, amor ahhh 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 hola chicos soy Alessandro suscríbase al canal Soto Kispe y bueno antes de que vayamos a almorzar estamos comiendo chucherías a mí dame ese dame, 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 dame son terribles sus dedos ahora eso penal, penal penal voy voy no, no, ven no, ven no 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 nada más porque eres pequeñita Ani, 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 ¿qué vamos a jugar? mira, es una mezcla de matagentes con 7 pecados no recuerdo muy bien el juego por eso que les estoy diciendo a mi hijo que va a tener 3 vidas y el resto solo 1 ¿qué vamos a hacer? mira, yo voy a lanzar la pelota voy a decir un nombre de ustedes ustedes van a tener que correr por la pelota y luego matamos a todos por eso no nuestra pelota ¡Ris! ¡Ay! 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 ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Ay! ¡Nada! ¡Ay! ¿Qué le ponemos? Papitas, el humo Ah, mío con mayonesa Sí, nada más Papita, papita, el hilo, claro Ya, gracias Y ahora vamos a almorzar Porque ya es más de la una de la tarde Creo Estamos pidiendo tres platos De milanesa Dos platos de puré con pollo Uno es para mí Sí, cinco Y estas son las entradas Gracias, mi amor Bueno, finalmente ya hemos terminado de almorzar Estoy revisando si funciona A ver si grabo y no se escucha lo que estoy hablando Ya es tarde Ya mi China Y todos los que hemos venido acá Estamos un poco más relajados Y están durmiendo plácidamente en el césped Mientras tanto estoy jugando con mi sobrino Estamos relajándonos antes de que ya regresemos a casa No es ticket de cena Es ticket de picarón Pues lo han borrado Hemos venido hasta acá Con un transporte privado Que nos brinda este club Un club solamente para las personas internas del banco Por otro lado Como también lo he mencionado Este club tiene piscina Pero como la mayoría de mi grupo De los que hemos venido No quisieron ingresar Entonces yo no voy a ingresar solito Pues no Por eso obvié esa parte Además hacía un poco de frío Así que por eso no he ingresado Ahora bien Ya casi son las cinco de la tarde Y es hora de regresar a casa Y antes que nos vayamos Cinco cositas importantes ¿Nos vamos a irnos? Todavía no Pero a las cinco sí nos vamos Sí Cinco cositas importantes Denle un me gusta al video Suscríbanse Dejen sus comentarios Que son muy importantes Activen la campanita Para que cada Porque ya no hay tiempo Sí porque ya no hay tiempo Activen la campanita Para que cada vez que suba un video Se les avise Y así fue un paseo Con la familia Soto Quispe Nos vemos en un próximo video Chao Chao